cañada la raqueta, barahona el señor Tabito sube el vía aquí, no, no ha decidido todavía tirar el agua del desagüe, la cloaca, ni el agua potable, ni tendido eléctrico, nada aquí, tiene 700 años estando ahí en la sindicatura y no uno ha hecho nada aquí, uno se ha cansado de hacer reuniones y todo eso, y miren como está la calle, la calle está de lo mismo, tanto para arriba como para abajo, o sea que esto está crítico y aún así sigue queriendo seguir ahí en la sindicatura para seguir haciendo lo mismo